A mi esposo le salen a veces llagas en la boca y se le pone con infección. Le salen cada equitiempo. Recientemente me hicieron unos análisis porque iba para cirugía y salió todo bien, incluyendo el BDRL. ¿Salió negativo? ¿Qué podría ser? Hay que revisar por qué le salen a él. Porque recordemos que un acta, que es un proceso también que se manifiesta como una úlcera, como una ulcerita a nivel de la mucosa, los labios, fondo del carrillo, es una lesión muy dolorosa. O sea, ese es uno de los puntos a pensar. Si esas llagas de tu esposo, ahí no me das el detalle, pero si son úlceras, le salen recurrentemente, son dolorosas, cursan de 7 a 15 días, puede ser que simplemente sean aftas, que se estén manifestando, o por un estrés muy fuerte que él tenga, porque el estrés produce úlceras en la boca, como las aftas. También puede ser un tema de baja en su defensa, o que haya tenido un proceso viral como una alta fiebre o algo así. Puede ser eso solamente. ¡Gracias! ¡Gracias!